Se le va, pero coge su rebote, se le da a Rowan, que tiene pasillo libre, madre mía, es que es que es Fernando, 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 pero lo coge Javi, este sí que le va a poner tranquilidad seguro, se la da a Yago, Yago que se la va a dar a Rowan, ¡99 metros, que dios, que dios, amenosa! Jueven, la consguida a probar, se la da a Rigoan, y a ver la penetración, ella creía que iba a gastar a su parte de este gol, corre, pero vaya tapón, se paa... ¡Papio, buenas tardes! ¡Papio, buenas tardes! ¡No le dieron nada más! ¡Papio adentro! ¡Papio, gracias! ¡Madre mía! ¡Papio! ¡Papio, buenos días! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te paramos! ¡Vamos al contra 1 de 3! ¡Ehhh! 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 ¡Mucha Javi que a bolsa pizza! ¡Voy disfrutando de un momento! ¡Galón exterior para Robo! ¡No van que joder! ¡Este paga! ¡Madre mía, que feo! ¡Ya vamos empezando! ¡Marca de la casa!